Hola, en esta presentación hablaré sobre el control cinemático de robots manipuladores. Los objetivos de la presentación son por un lado introducir el control cinemático de robots manipuladores mediante el uso de la matriz jacobiana. Para ello veremos a partir de las expresiones que derivaremos dos estructuras de control. La primera usa la inversa de la matriz jacobiana o en el caso de no querer controlar todas las velocidades de control se usará la pseudo inversa, especialmente útil para los robots redundantes. Además introduciremos la matemática para la implementación de un sencillo control proporcional y un control proporcional derivativo sobre el error del efecto final. Para finalizar realizaremos una comparativa entre los diferentes controladores cinemáticos. Bien, el objetivo del control cinemático es definir una ley de control en realimentación del estado, siendo las posiciones de las articulaciones el estado del robot. Esta ley proporcionará una expresión de velocidades que deben de tener las articulaciones para que el efecto final siga una trayectoria dada, definida en el espacio de trabajo del robot, es decir, una trayectoria definida para las tres coordenadas de posición cartesianas P y las tres orientaciones definidas por los ángulos Euler . El control cinemático usará la cinemática directa del robot para calcular la posición del efecto final, pero también usará la jacobiana del robot, más concretamente en esta presentación, la jacobiana analítica para calcular la velocidad del efecto final. Por tanto, si definimos la señal de error como la diferencia entre la trayectoria de referencia y la posición actual del efecto final, podremos deducir una dinámica del error a partir de su derivada. Evidentemente, la derivada del error es la diferencia entre la velocidad de la trayectoria y la velocidad del efecto final, que, gracias a la cinemática diferencial, podemos expresar en función de q y de la derivada de q, que será la que convertirá la ley de control a calcular para que el error tienda a cero, al diseñar una matriz de alimentación del error que garantice que este error tiende a cero, despreciando lógicamente las no linealidades del error. Por tanto, una ley de control puede obtenerse a partir de la ecuación dinámica del error reemplazando las expresiones correspondientes del error y su derivada, obteniendo una ley de control en bucle cerrado a partir de despejar las velocidades de las articulaciones, tal y como resaltamos. El requisito para poder aplicar esta expresión es que la Jacobiana del robot sea invertible y, por tanto, no esté en una configuración singular. La estructura de este controlador con la inversa de la Jacobiana es tal y como se muestra. Como se puede apreciar, se trata de una ley de control proporcional con una prealimentación de velocidad. Al tratarse de un control cinemático, la acción de control es la velocidad de las articulaciones y éstas asumen que se aplican a la perfección. En un robot real, esto no sería no más que comandos de velocidad que deberíamos enviar al controlador del robot y éste se encargará, mediante el control de bajo nivel, de la articulación de seguir esta referencia de velocidad. En este ejemplo, vemos la trayectoria del efector final de un brazo robótico que se mueve primero en línea recta a una esquina de un cuadrado y luego realiza una trayectoria con forma de cuadrado de 100 milímetros de lado. Las trayectorias han sido generadas usando expresiones cúbicas de forma que cada cinco segundos debe alcanzar una esquina diferente del cuadrado. Como se puede apreciar, la trayectoria descrita se ajusta perfectamente al cuadrado. En este caso, se está realizando no sólo un control sobre la posición del efector final, sino también se ejerce un control sobre la orientación del efector final. Tal y como se aprecia en la figura de la izquierda y en la de medio, la orientación del efector final se mantiene constante en todo momento. En ocasiones, la matriz jacobiana no es una matriz cuadrada porque el robot dispone de más grados de libertad que la tarea a ejecutar o sencillamente la matriz jacobiana no es invertible por encontrarse en una situación singular. En este caso, se puede usar la pseudoinversa en vez de la inversa de la matriz jacobiana que proporcionará una correcta solución impidiendo moverse en las direcciones no permitidas. Esto permite, por ejemplo, realizar un control sobre menos variables si eliminamos ciertas filas de la matriz jacobiana, de los vectores de referencia, del modelo cinemático, etcétera. De hecho, la pseudoinversa proporciona la solución de mínimos cuadrados con la menor derivada de q posible, pero pueden existir otras soluciones que cumplan con la tarea principal y que al mismo tiempo traten de evitar los límites de las propias articulaciones o evitar determinada región del espacio de confinación para evitar, por ejemplo, una colisión. Este es un concepto avanzado que aquí simplemente lo menciono, pero una política si de q pertenece al espacio nulo de jacobiana, entonces esta política podrá modificar el valor de la derivada de q, pero no afectará la tarea principal, ya que por definición, si xi pertenece al espacio nulo de j a, entonces, al multiplicar j a por xi, el resultado siempre será cero. Numéricamente, el método de la pseudoinversa tiende a presentar algún problema en las confinaciones próximas a la singularidad, provocando grandes cambios de velocidades para pequeñas velocidades del efector final, mientras que en las confinaciones que son exactamente singulares, la pseudoinversa sí que la resuelve bien, pero las proximidades suele tender a provocar estos cambios de velocidad elevados. La estructura de control p con la pseudoinversa de la jacobiana es idéntica al caso anterior con la diferencia de que ahora utilizaremos sólo aquellas variables del espacio de trabajo que consideremos que forman parte de nuestra tarea, por ejemplo, las variables de posición u orientación o alguna combinación de éstas, y que reflejo aquí con el vector n queriendo representar que seleccionaremos alguna de las filas de estos vectores o matrices. Veamos dos ejemplos concretos, si por ejemplo, nuestra tarea consiste en posicionar el vector final, pero no nos importa la orientación, utilizaremos las tres primeras filas de la matriz jacobiana, así como las tres primeras filas del vector x, x red, y la derivada de x red. Si por el contrario queremos que la herramienta esté perpendicular a un plano horizontal, pero no importa la orientación en zeta, por ejemplo, como pudiera ser el caso de una operación de tal agrado, entonces usaremos las primeras cinco filas de las matrices o vectores correspondientes, dejando la orientación gamma con respecto al eje zeta libre, es decir, que no importa su orientación. Y esto es lo que he expresado aquí con estas fórmulas que veis. De hecho, aquí vemos el ejemplo para el caso del control de posición y orientación, pero con gamma libre. Podéis observar que la solución del control cinemático es prácticamente idéntica que para el caso de la inversa de la jacobiana, pero con una pequeña salvedad. Si observáis, la orientación gamma del vector final dibujada en la parte inferior de la figura del centro, en color naranja, tiene una desviación con respecto al valor cero que se obtenía previamente. Esto no significa que este controlador tenga un mayor error que el anterior, simplemente es que el valor de dicha orientación no forma parte del error a corregir y por tanto tiene un grado más de libertad para escoger determinadas velocidades. Aquí vemos el caso en el que sólo realizamos el control de posición, siendo la orientación del efecto final totalmente libre. Como se puede apreciar, ahora la orientación de la herramienta es totalmente diferente al caso anterior, aun pasando las dos soluciones exactamente por la misma trayectoria de referencia que en cuanto a lo que se refiere a la posición. El control cinemático PD, proporcional del objetivo, con la inversa de la jacobiana, es un control que utiliza el modelo diferencial de segundo orden, es decir, el modelo que relaciona la aceleración del efecto final con respecto a las posiciones y velocidades de las articulaciones. Esto es algo que no se ha visto hasta ahora, pero que se puede deducir de forma sencilla a partir de la relación entre las velocidades del efecto final y las articulaciones, es decir, el modelo diferencial de primer orden. La derivada se realiza con respecto del tiempo, lo que implica que debemos derivar tanto la jacobiana como la velocidad de las articulaciones, resultando en la expresión que he resaltado en azul. Esta expresión incluye un término que es la derivada de la jacobiana con respecto del tiempo que se calcula con una sencilla regla de la cadena. Por un lado se calcula la derivada de la matriz jacobiana con respecto a q y por otro la derivada de q con respecto del tiempo, que es q punto. Con todo ello se puede expresar el error de la aceleración como la diferencia entre la referencia de aceleración y la de la aceleración del efecto final y plantear un controlador PD sobre el error tal y como se indica para que converja a cero. Por tanto, una vez planteada la ecuación dinámica del error despejamos la acción de control que en este caso es la aceleración de las articulaciones y obtenemos la ley de control en bucle cerrado. Tener en consideración que esto implica que el robot debe permitir aplicar aceleraciones como comando de referencia. Si no fuera el caso, lo que se suele hacer es integrar esta expresión de forma que en realidad lo que se proporciona o lo que es el comando de velocidad como se hacía en los casos anteriores. Bien, la estructura del controlador es como se muestra aquí la figura, debemos por tanto prealimentar la aceleración de referencia, proporcionar los términos correctores del controlador PD y restar en este caso el término que aparece como consecuencia de la derivada de la Jacobiana. Bien, una vez calculados estos términos usaremos la inversa de la matriz de la Jacobiana para tener una aceleración articular deseada, que integrando a lo largo del tiempo obtendremos la velocidad y la posición de las articulaciones del robot. También lógicamente este controlador podría implementarse con la pseudoinversa de la Jacobiana, como hemos visto anteriormente. En la siguiente figura vemos el resultado de implementar el control cinemático PD con la inversa de la Jacobiana. Aunque temporalmente puede que no se aprecen muchas diferencias con respecto a lo que hemos visto anteriormente, este tipo de control suele derivar en un control más suave y sobreamortiguado, pudiendo tener una mayor o un mayor margen de ganancia gracias a su acción derivativa. Al igual que ocurre con el controlador PD de una articulación de forma individual, con un PD. Bien, pues en esta presentación hemos realizado o hemos presentado un conjunto de controladores cinemáticos para robots manipuladores. Muchas gracias.